Hola, ¿qué tal? Continúa este miércoles la inestabilidad atmosférica asociada a la presencia de esa dana. Aguardamos entonces una mañana de cielos con intervalos nubosos, con una cubierta nubosa en descenso con el avance de las horas. Por otra parte, a partir de mediodía irá incrementando la probabilidad de chubascos tormentosos, afectando en principio a áreas del noreste. En cuanto a las temperaturas, aguardamos un ascenso generalizado de las máximas, mientras que las mínimas no bailarían de manera significativa con respecto a la jornada previa. Hablamos entonces de valores entre los 16 y los 25 en el caso de Vigo. Las temperaturas en Pontevedra oscilarían entre los 18 y los 27, valores que estarían por otra parte entre los 18 y los 23 en el área de Bayona. En La Lín esperamos termómetros entre los 18 y los 26 grados centígrados. Durante esta jornada, los vientos soplarán moderados y predominantemente de componente norte o nordés. Y aquí dejamos la información meteorológica para esta jornada de miércoles.